hola muy buenas que tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal gente hoy estamos en la galería de héroes porque porque me apetece probar he probado todos los tanques sinceramente a este señor ratoncito no lo logro controlar y a este tampoco no son difíciles pero me cuesta bastante y estoy últimamente también probando a rothor de hecho vamos a ver a una de él la verdad es que me gusta parece que tiene buenas mecánicas que puede podemos sacarle partido a ver en la primera partida gente vale que voy a mostrar y llevo contadas los podéis contar con los dedos de las manos e incluso hasta de los pies las veces que he jugado con él vale pero me gusta este personaje y creo que podemos sacarle un poquito más de partido bueno aquí lo veis al personaje completo pero bueno gente os espero en la partida así que disfrutarla de ella he visto que me queda momentos un poquito que me queda yo sola mi grupo se ha quedado para atrás que yo no entiendo eso también porque pero bueno aquí tenéis la partida y de verdad gente nos vemos en un próximo vídeo tanto de overworld como de sin y bueno y no sé si habré determinado charly nuestro querido trenecito así que gente nos vemos me despido todos vosotros con un chao chao para bien o para mal lucharé en esta guerra hasta el final seguidme me aseguraré de que esto salga bien 5 4 3 2 1 5 4 4 xicky 5 5 5 6 6 7 7 7 9 5 6 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 11 11 12 20 o el 1 10 18 11 12 12 15 14 13 13 7 12 19 18 X Nou 12 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Salgo del pozo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 La carga ha alcanzado el punto de control. ¡Chatarra cargada! ¡No! No puedes estamar. ¡No! ¡Estás preparada, venida! ¡Nombre! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!